y bueno ya nos entregaron la cocina hola hola cómo están bienvenidos a este espacio de flow yo soy de una latina en alemania y hoy les voy a mostrar ya el último vídeo hoy de cómo nos entregaron la casa ya la parte de arriba ya la vieron pero ya tenemos cocina y bueno para cuando estén viendo este vídeo a lo mejor ya estaré viviendo en mi casa así que si es posible si puedes confiar y manifestar todo eso que te propongas les voy a mostrar cómo quedó la cocina así que sin más acompáñame a ver este vídeo y aquí estamos ya finalmente en la cocina ya tenemos cocina y eso quiere decir que ya nos podemos mudar a nuestra casa y bueno como pueden ver es completamente blanca voy a mostrar lo que te entregan la cocina la entregan con todo lo que son los gabinetes y la cocina le entregan también con horno el horno y todo es marca que es buena marca y microondas que todavía no sé cómo se abre supuestamente ahora este microondas no hay que calentar la comida porque ustedes saben que cuando uno usa un microondas tú no puedes meter nada de metal pero supuestamente con este microondas debes colocar algo de metal para que te caliente la comida no sé nos tocará investigar un poco más sobre el tema con este microondas pero esto y otra de las cosas interesantes es estos señores esta es la cocina donde bueno uno prende los botoncitos y te va diciendo la temperatura pero como pueden ver no hay una campana que absorba el aire entonces uno usa el extractor está aquí adentro como lo pueden ver y entonces aquí está el extractor de la cocina y tiene hasta nueve niveles la cocina no se prende hasta que no haya nada puesto así tú lo hayas prendido y esto me parece sumamente genial entonces cuando uno va a mandar hacer la cocina este tipo de cocina sólo trae lo que es la estufa el lavaplato el lavavajilla el horno y el microondas la nevera la parte de la nevera corre por cuenta adicional nuestra y bueno esta la compramos el año pasado para black friday y muy bien que lo hicimos así porque si no hubiese sido todo súper caro y cuéntame cuánto crees tú que pudo haber costado esta cocina déjalo en los comentarios y en uno de mis vídeos de instagram o de tick tock te daré la respuesta de cuánto nos costó la cocina y a lo mejor de cuánto nos costó esta casa si has visto todos mis vídeos sabes todo lo interesante que tiene esta casa y bueno aparte de la cocina nosotros con las mismas personas de la cocina mandamos a hacer él lo que llamamos en venezuela la lavandería aquí en alemán se llama barco cogen cogen para escuchen o de landry room ya entonces vamos a y bueno y esta es el la lavandería o el hombre que también mandamos hacer con la misma gente de la cocina obviamente con un poquito de calidad un poco menor para que el precio no fuera tan alto y bueno tiene igual sus gavetas y bueno y la parte para lavar cuando uno sobre todo viene de la calle y está todo sucio todo mojado entonces no tienes que lavar las cosas o en los baños o en la cocina la lavadora y la secadora eso también corre por cuenta propia eso no está incluido en los precios y cuéntame cuánto crees tú que costó nada más esto porque ellos también hacen cosas así un poco más si bajo un bajo costo y bueno este yo creo que nunca les comenté pero las personas que construyen la casa ellos también por cada casa que construyen te dan plantan árboles en esto es en las lajas chiriquiquí en panamá ahí siembran árboles en esta región por cada casa que ellos construyen es como una labor social que ellos hacen y nos parece sumamente interesante entonces creo que lo vamos a poner aquí en la lavandería así que bueno nada si les gustó este tipo de vídeo cuéntanos déjamelo en los comentarios y este será por ahora el último vídeo con mostrándoles lo que es nuestra casa porque bueno hay que también guardar un poquito de privacidad pero igual poco a poco a lo mejor les iré mostrando cosas por ticto con instagram así que no dejen de seguirme por allá y nos vemos en el próximo vídeo chao